De veras que es muy rara esta época Ahora si das todo no recibes nada De veras que es muy rara esta época Ahora tratas mal y más te aman Ahora a una dama les parece aburrida Te adoran en la cama pero te ignoran todo el día Muy buena o estúpida No sé por qué aguanté tanto a tu lado Si todo el tiempo sin piedad me has lastimado Mira lo que gané por entregarme así Muy buena o estúpida En estos tiempos tal parece que es lo mismo Yo quiero un hombre que entienda que es distinto Y le daré lo máximo de mí Te veras que es muy rara esta época Ahora tratas mal y más te aman Ahora a una dama les parece aburrida Te adoran en la cama pero te ignoran todo el día Muy buena o estúpida Muy buena o estúpida No sé por qué aguanté tanto a tu lado Si todo el tiempo sin piedad me han lastimado Mira lo que gané por entregarme así Muy buena o estúpida Muy buena o estúpida Muy buena o estúpida En estos tiempos tal parece que es lo mismo Yo quiero un hombre que entienda que es distinto Y me daré lo máximo de mí